Buenas noches con Miguel Noche, esto es Conclusiones Irresolutibles. Talgo ha presentado un nuevo sistema de propulsión para sus trenes. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolutibles con Miguel Noche. Pues ha sido este miércoles, tan solo hace un par de días, cuando Talgo ha presentado un nuevo sistema de propulsión. Lo ha hecho en Don Benito, un pueblo de Extremadura, y el sistema consiste en retirar a esas pesadas máquinas diésel por sistema de pila de combustible, es decir, propulsor eléctrico alimentado por pila de combustible, pila de hidrógeno no contaminante. Bastante interesante. La autonomía de estas máquinas diésel, que se van a sustituir, era de mil kilómetros, que será la misma autonomía que tendrán estas nuevas maquinarias por pila de hidrógeno. Así que al final, pues lo uno por lo otro. Este tipo de trenes cubrían corto y medio recorrido. Para largos recorridos ya teníamos el tendido eléctrico a través de catenaria, pero lo que ocurre es que se ha visto que resulta mucho más viable la pila de combustible que andar haciendo ahora un tendido de catenarias en toda la vía, en todo lo que es un recorrido. Así que se ha apostado por esto. Talgo apuesta por esto, lo ha presentado, y tiene luz verde para comenzar las pruebas en vía a final de 2021. También se hará en Don Benito, en Extremadura. El capital de este proyecto es un capital público y privado, y consta de 15 millones de euros. Bueno, pues esperemos que con esto se pueda desarrollar y llevar a cabo. Si a lo mejor te está pareciendo una tecnología demasiado vanguardista, te puedo decir que no somos los primeros. Te puedo decir que en Alemania, en 2018, comenzaron ya las pruebas y ya han terminado. Con lo cual en 2022 tienen luz verde para comenzar a circular estos trenes mediante pila de combustible. Bueno, pues nosotros en España comenzaremos el año que viene y de aquí a poco, pues esperemos que podamos sustituir esas máquinas tan contaminantes de gasoil pues por estas otras eléctricas alimentadas con pila de combustible. Hay que recordar que el hidrógeno se podría emplear también como combustible directamente, tal cual, pero cuando se hace mediante pila de combustible lo que ocurre es una reacción electroquímica en esa celda que nos va a entregar un flujo eléctrico el cual alimentará el propulsor eléctrico de esa maquinaria. Bueno, pues con esto me vienen a la cabeza ciertas palabras que dijo hace poco Bill Gates y venía a decir lo siguiente que el transporte pesado no era el mejor candidato para el tema eléctrico. Hombre, no hay que olvidar que la pila de combustible pues hace eso mismo, entregar corriente para un propulsor eléctrico. Pero bueno, seguramente estaba hablando de sistemas eléctricos puros y duros y no mediante pila de hidrógeno. Por otra parte, recordemos las palabras con las que respondió Elon Musk cuando decía este no tiene ni idea. O sea que bueno, dejemos a los expertos por un lado y aquí tenemos a Talgo que nos ha presentado su último proyecto. Bueno, pues todo esto me lleva a lo siguiente si tenemos ya trenes con su respectivo tonelaje que se podrá mover con pila de combustible pues yo pienso ¿por qué no hacer lo mismo con los barcos? Con esas grandes embarcaciones con esos grandes cruceros que vemos por esos mares, por esos océanos y en los cuales ya se ha hecho mediciones en esas ciudades que tienen puertos que albergan este tipo de embarcaciones este tipo de cruceros y se ha visto en medición que el aire que se respira en esas ciudades está por encima de lo que viene siendo salubre o lo que es lo mismo sería un tanto cancerígeno respirar ese aire. Digamos que el número de partículas por centímetro cúbico pues era bastante interesante o sea que la verdad que se hacía casi casi que prioritario el retirar este tipo de maquinarias diésel en estas grandes embarcaciones pero es que había algo más también claro, si obviamente lo que lo está generando es el propio buque pues imagínate en ese crucero que van personas ¿qué ocurre en alta mar cuando esa máquina va a tope? va soltando por esas chimeneas y todo eso va cayendo en cubierta pues se hicieron mediciones en cubierta y la verdad es que las mediciones eran tremendas pero no solamente eso es que resulta que la cubierta es donde tienen la costumbre en estos cruceros de poner esas pistas para jogging o sea que te encuentras en un mismo escenario que haces una medición donde nos da unos niveles de partículas ni se sabe pues en ese ambiente tenemos a gente corriendo y de la forma más bucólica porque estás allí debajo del sol en pleno mar abierto y dices esto es lo más sano del mundo y resulta que podría ser lo más sano del mundo si elimináramos todo eso que nos está cayendo encima imagínatelo bueno pues digo yo se me ocurre a mí que si una de estas máquinas puede mover perfectamente mediante pila de hidrógeno lo que es el tonelaje de un tren ¿por qué no arrastrar el tonelaje de una embarcación? y de esta forma pues evitar todo esto que ya sea medido y bien medido bueno pues esta es mi observación como de costumbre te invito a dejar tu opinión más abajo también te invito a dejar un like a ver si es posible que pongamos esto en su sitio y también decirte que si acabas de llegar a este canal no te suscribas o suscríbete al final la última palabra la tienes tú buenas noches con Miguel Noche este programa está sujeto a posibles correcciones de ser así estas serán publicadas en la descripción del mismo ¡Gracias por ver el video!